El gobernador Manzur, que está en este momento en esta misión en Estados Unidos, consolidando vínculos de los que venimos trabajando hace cuatro años, repasamos el conjunto de la situación argentina, las posibilidades que tiene Argentina, por un lado, disponibilidad desde el orden de 3.000 millones de dólares para ejecutar programas que están detenidos en su ejecución, constituye un paquete de posibilidades y oportunidades que se abren a la Argentina y a Tucumán en esta nueva etapa que va a iniciarse el 10 de diciembre con el mandato del doctor Alberto Fernández.